Bueno, pues aquí es el tutorial de la coreo del EXO, había durado un montón, sinceramente no sé por dónde empezar, entonces vamos a empezar de una vez. Bueno, primer paso, vamos a empezar por el uso de los pies, en este coreo es muy importante, es de la parte de los pies, entonces intenten más enfocarse en eso que en las mismas manos, las manos van a hacer más que todo como para escribir la coreo, que es como hablar literalmente, para crear intuición. Bueno, entonces, el primer paso, los pies van a ser uno, dos, y vamos a estar como agachaditos, entonces uno, dos, las manos van a ser con, 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 ¿ok? Entonces sería, este, vean aquí, vamos a hacer uno, dos, anda, manos, uno, dos, tres, cuatro, y los pies van a ser uno, dos, tres y cuatro, ¿ok? Este, hay cierto boost que también se mueve en el torso, entonces la idea es que puedan como hacer bien rico el paso, ¿ok? Entonces sería, un, pa, un, pa, ¿ja? Después hacemos, alzamos el pie derecho, ¿ja? Recuerden que eso está en modo espejo, entonces ahí el video va a, o sea, se va a voltear para que lo puedan hacer desde la casa. Entonces, alzamos el pie derecho, un, dos, y las manos, un, pa, es como el boost del paso, el new raise, new raise, de danza. Sino que, en vez de hacer eso, las manos van a cambiar, sino que van a ir, un, un, pa, y aquí dice, run, run, salimos con el pie izquierdo, run, run. Vamos, vemos primero este, este ángulo, y la llevamos hacia atrás, y terminamos guiéndose hacia nuestra derecha, ¿ok? Y aquí, salimos, uno, dos, cha, cha. Y las manos van a dibujar como una S, uno, dos, cha, cha. Sería, un, dos, cha, cha. Ahora, en ese último, sal, bum, vamos a caer. Entonces, este, seguimos. Después de aquí, vamos a hacer los pies, el pie derecho, se va a mantener pegado al piso, vamos a hacer el skate, el paso de house, ¿sí? Hacemos para acá, y para acá, ¿ok? Muchas manos van a hacer, uno, dos, cha, bum, bum. Como estamos ya bien abajo, después de este paso, vamos a hacer, un, dos, cha, y salimos aquí, el mismo peso nos va a llevar. Hacemos tres, bum, bum, los pies van a ir derecho, derecho, izquierdo, levantamos como, como haciéndolo aquí, bum. Y el mismo peso, y el derecho va a dar una vuelta, y este va a quedar en punto, ¿ok? Este, las manos, las manos son, serían, racata, racata, bum, bum, aquí, hey, hey, va a quedar aquí, y bum, bum, ja. Después de eso, hacer un, mmm, un bait ahí, como bum, bum, ja. Son tres, bum, dos, y en el tercero, la pierna izquierda va a quedar ya normal, tres. Las manos llegan aquí, ja, después de eso, este, vamos a abrir, ja, vamos a bajar y abrimos, ja, sacando un toque del pecho, mantiendo como esta postura, bum, bum, ja. Y de aquí vamos a girar Las manos van a llevar el giro Sobre el pie izquierdo Ahora, cuando hacemos el giro Vamos a pegar un pequeño brinco Ahora, en ese momento que apoyamos el pie derecho Esto es el brinco Dice Es con la voz y las manos son totalmente libres Oa, 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 oa Como quieran Después de eso Oa, oa, oa Hacemos arriba Los pies separan en los tablos ahí Abajo Aquí Uno, dos Bajo la voz Aquí el pie, como pueden ver, queda en el aire, el pie derecho Este Después de eso, agarramos algo en el aire Lo traemos al pecho Y en este grupo Entonces yo cuando el pie derecho va a hacer esto Va a salir del Va a acentuar básicamente como talón Abro Talón Abro Talón Abro Ahora, cuando yo abro voy a apoyar el pie Y hacerlo ¿Si? Los del paso me envía haciendo Pum, 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 pum Y le va a meter un poco de grupo ahí, esta parte Pum, pum, pum ¿Ok? Lo llevo y pongo Pum Hei, 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 hei Las manos son totalmente libres, pueden llevarlo Y aquí, como le de la gana ¿Ok? Este, ya es de preferencia de cada quien Después de ese pasito Rácatá, rácatá, rácatá Vamos a hacer el mismo loop del power Pum Va a salir con el como O sea, el que más se tiene derecho Pero el izquierdo va a tener como Un pequeño brinco No es brinco, es como Tirar el peso hacia abajo Y tirar, tu ¿Ok? Tu Ahora, y, un Y, dos Pero digamos, el primero Va a ser, y, un Va a ser cruzado Y, un Y abro, nada más Y estoy lleno en dos parámetros Pum, pum Pum, pum En el momento que abre Va a ser Pum, pum Pum, pum Las manos son libres Nada más tienen que ser igual Se va a abrir Entonces, pum, pum Cha ¿Ok? El parámetros son dos Y, pum Y, dos Ahora el tercero Es cruzado Otra vez Pum, pum Sale con el talón Y la punta mía Tiendose arriba Y después va a jalar ¿Ok? Después de eso Va a haber un cambio El peso está sobre el pie izquierdo Se llama Tres sobre el pie izquierdo Lo que voy a hacer es cambiar mi dirección Y aquí estirar el pie derecho ¿Ok? Después de eso Voy a hacer otro cambio Pum ¿Ok? Cuando hago el cambio Este Aquí las manos son libres solamente Pum Otras con la dos Y dicen Oh, ah Oh, ah Entonces Este Va un cambio Uno Voy girando lentamente Y después Voy a volver a hacer otro cambio de pies Pum ¿Sí? Después de eso Este Vamos a tener Este Bueno, hagámoslo hasta esta parte Todo Para que lo veamos Esta es la primera parte de la coro ¿No? Hacerlo todo A pegarlo para que lo puedan practicar Y seguimos con la parte que sigue Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cierra, izquierda Agarro Pum Ja, ja, ja Cierra Abro En palma Pa 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 Pum Pum ¿Ok? Esa es la primera parte Después de eso Venimos Hacemos De aquí Ya cuando nos giramos La chance es una parte lenta Hacemos Izquierda Derecha Izquierda Pum Slide ¿Ok? Cuando hacemos la derecha Slide Entonces Pum 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 ¿Ok? Esa slide la vamos a mantener un rato Porque se va con la voz y dice Ta 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 Peso Y cae Un Dos Pum Eso es como Pum 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 Entre hombros Ja Y es el Pum Que se va a hacer normalmente en esta parte Ahí en mano como Más le parezca No es muy rápido O sea no dura mucho tiempo Pero si Está el chance Ta Cuando llega al pie Vamos a cerrar aquí Ja Y sobre este mismo pie izquierdo Vamos a girar Y las manos llevan Ja Después de eso Y en este paso Bueno viene un poco de buré Pero es hacia adelante No hacia hacia del lado Ni para allá Sino que para adelante Es el mismo Es el mismo de la voz Es el mismo de la voz Entonces en el slide Volvemos otra vez a sostener el paso O sea que termine la voz Ja Será como un piano Aquí esta también Es la Ja Aquí será un piano Vamos a durar cuatro pianos Y vamos a hacer Sería Aquí La mano Aquí Rodilla Y a la otra rodilla Aquí nos dan una sexta Pero Aquí nada más Va una Una diagonal Ahí Y después ya Que diagonal Y aquí va recto Ok Ahí lo dibujan ustedes Ahora El groove Del cuerpo Sería Tra 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 Una vez Estando aquí Este Hablamos aquí La frase Dice O Ya Hicemos Tu Ka Como como una X, de hecho es una X y hacemos 1, 2, 2 y taca taca sa después de eso aquí hay muchos grupos de pecho y el pie izquierdo va simplemente a hacer esto, va a ir como nada más levantándolo y el peso va sobre el pie derecho literalmente ahora tocamos los talones del pie derecho, izquierdo, ponemos el izquierdo y boom, como abrazando el mundo literalmente y ahí vamos a, antes de que termine un movimiento no va a terminar arriba sino que va a terminar al lado entonces ahí yo hago un cambio de pies, boom, 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 boom matte totalmente K y ahí vamos a volver otra vez zapiose depenimiento, los dedos hacemos zapiose depenimiento y empezamos con el Guara Guara que es el gusto del Guara Guara el peso yo lo tengo mucho sobre mi pie izquierdo voy a hacer la dos formas uno, dos, suben uno, dos, con mi izquierda suben uno, dos como haciendo un Harley Shaker pero sin el Shaker y suben pero si no pueden hacerlo así no importa, nada más dos Guara Guara y esa sería la Corio espero que tienen alguna duda nada más me escriben la Corio tiene más que todo mucho trabajo de Fútbol es como agilidad pero una vez que lo meten en el cuerpo a todos esos Fútbol se les va a hacer más fácil hacer la Corio porque ya el cuerpo los va a hacer como por Inelsia entonces intenten practicarla entonces la parte dos sería ja, ja, ja pum taca, 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 taca cierro y vuelta para el mure como al menos calzar algo aquí con la mano izquierda shhhh pum 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 agarro cha y ja ja cha 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 pum 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 hey 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 y esa sería la Corio este recuerden que la Corio esta en modo espejo para que lo puedan hacer desde la casa también sepan que pueden este estarlo retrocediendo entonces háganlo las veces necesarias porque obviamente no me pueden preguntar en un video o tutorial pero intenten aprender lo mejor posible suban el video y me etiquetan pura vida i 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 ¡Suscríbete al canal!